Muy buenos días. Con paso firme y decidido, estamos cumpliendo los primeros 100 días de mi gobierno. Desde el primer día, hemos tendido la mano a todas las fuerzas sociales y políticas del Estado. Hemos hecho un llamado a la reconciliación, porque sólo así se pueden superar los retos. Con respeto a la autonomía de los poderes legislativo y judicial, y junto con los 38 alcaldes y alcaldesas de los municipios que integran nuestro Estado, trabajamos por un Coahuila próspero. Para lograrlo, debemos ser transparentes y brindar confianza a la sociedad. A esta fecha, su servidor y todo el gabinete hemos presentado nuestra declaración 5 de 5, lo que pone a Coahuila a la vanguardia. Reducimos la burocracia. Hemos avanzado con orden, con respeto, con prudencia y con la mira puesta en el futuro prometedor que Coahuila y su gente merece. Hoy les informo algunas de las acciones más destacadas que hemos emprendido durante estos primeros 100 días. Como me comprometí, la seguridad es mi prioridad. En nuestro Estado, se combate de manera decidida la violencia. Seguimos manteniendo los indicadores de homicidio y robos a la baja. Esto gracias al trabajo que hemos realizado en conjunto y coordinados con el gobierno federal, con los municipios y sobre todo el ejército mexicano. En estos 100 días, hemos entregado 110 patrullas en varios municipios. Hoy tenemos más unidades cuidando a nuestras familias. Emprendimos la campaña de canje de armas, donde logramos sacar miles de armas y cartuchos de la calle. Creamos la unidad especializada para la investigación del delito de avigiato en el centro norte. Colocamos la primera piedra del nuevo hospital militar regional en Torreón. Además, en conjunto con el gobierno de Durango, iniciamos la gestión para la construcción del centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad, es decir, el C5, en la zona metropolitana de La Laguna. Creamos la nueva Secretaría de Seguridad, la cual traerá más orden, actuará con pleno respeto a los derechos humanos y seguirá mejorando los indicadores y además tendrá un área encargada especialmente a los delitos del fuero común. En Coahuila no detendremos la marcha contra el crimen, porque con seguridad hemos logrado que la inversión siga avanzando en nuestra entidad. Coahuila sigue ocupando los primeros lugares de generación de empleos y de formalidad laboral. Tan solo en enero y febrero de 2018, se han generado más de 18 mil 200 empleos, cifra récord en los dos primeros meses de un solo año. Se realizó la primera gira de promoción económica de esta administración en Asia con excelentes resultados. Se dio inicio a dos empresas y se instalaron otras dos. Recuperamos el vuelo Saltillo-Ciudad de México y hoy se exploran nuevas rutas aéreas. Firmamos el Pacto por la Paz Laboral en Coahuila, lo cual da certeza a las empresas y aumentan nuestros atractivos para la inversión. Hemos realizado tres ferias de empleo, ofertando más de 23 mil vacantes con el apoyo de 200 empresas. Coahuila se sigue consolidando como un destino turístico. Conformamos el Consejo Coahuila Tierra de Dinosaurios para potenciar los flujos turísticos en nuestro estado e incrementar las posibilidades de intercambio cultural, académico y de investigación. En este 2018, en el estado se invertirán más de 3 mil 500 millones de pesos en materia de infraestructura para las cinco regiones del estado. También en estos primeros 100 días de mi administración, inauguramos el Teleférico de Torreón, una unidad deportiva en Ramos Arispe, el drenaje sanitario en la Colona Puerta de Oriente en Saltillo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Sesitela Jabonera y colocamos la primera piedra de Laboratorio de Investigación de Energía Eólica en el Parque Pymes en la Laguna. En Parras de la Fuente entregamos una ampliación de la Universidad Tecnológica y además arrancamos el Boulevard Los Valdez en Saltillo, una deportiva en Ava, Ciudad Vifa en Piedras Negras y el periférico Carlos Salinas de Gortari en Monclova. En esta nueva etapa que vive Coahuila, estamos revitalizando nuestro campo, entregamos proyectos productivos y vamos a invertir más de 900 millones de pesos en diferentes vertientes del ramo. Además, iniciamos con la recuperación del estatus zoosanitario del ganado bovino para que tengamos mayores oportunidades comerciales. En el DIF Coahuila se impulsa el ambiente de paz y convivencia para todos los ciudadanos. Realizamos los desfiles Dulce Navidad que se presentaron en Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas y Piedras Negras, ciudades donde además colocamos y encendimos los pinos monumentales, así como las pistas de hielo. En familia recuperamos nuestras calles. El DIF ha impulsado programas de éxitos para brindar apoyo a niñas, niños, mujeres, adultos mayores, a personas con discapacidad y sobre todo a quien más nos necesita. En desarrollo social, iniciamos la encuesta Coahuila Opina, con el objetivo de focalizar el apoyo a los sectores más necesitados. Constituimos la Comisión Estatal de Desarrollo Social rumbo a la creación de un padrón único de beneficiarios. Estamos trabajando con un equipo interinstitucional para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por asociaciones civiles en materia de violencia de género. Declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas. En salud vamos avanzando. Iniciamos la reingeniería integral del sistema estatal de la Secretaría. Hace unos días instalamos el Consejo Estatal de Salud y la Red Estatal de Municipios Saludables. Arrancamos la primera Semana Nacional de Salud. Implementamos el programa Caminando a la Excelencia, con lo que avanzamos en la disminución de problemas de obesidad, hipertensión. Emprendimos programas como Acepta el Reto Infantil y Prevención de Embarazos en Adolescentes. Tenemos grandes desafíos que enfrentar para avanzar hacia un Coahuila más sano e incluyente. Mi gobierno seguirá apostando a la educación. En este año invertiremos más de 800 millones de pesos en infraestructura educativa. Además, ya actualizamos los criterios de edad para el ingreso a preescolar y primaria. Pusimos en marcha el Registro Estatal de Deporte, a través del cual daremos seguimiento y apoyaremos a los talentos deportivos. Le apostamos a la activación física y a la construcción de nuevos espacios deportivos como herramienta fundamental para una vida plena. En materia de cultura, hemos realizado más de 160 eventos a lo largo y ancho del Estado. Me da gusto informar que Coahuila será la sede de la Reunión Nacional de Cultura 2019, lo que nos va a permitir seguir destacando en el escenario nacional como un Estado con vocación cultural. En esta Administración, iniciamos grandes programas de sustentabilidad y equilibrio con el medio ambiente. Todo esto ha sido posible gracias a la confianza ciudadana y al apoyo que la sociedad coahuilense nos ha otorgado. Amigas y amigos, viene lo mejor para Coahuila. Estas son algunas de las acciones que hemos emprendido en los primeros 100 días de gobierno. Estamos poniendo Coahuila al 100. En los próximos días, habremos de presentar lo que será nuestro Plan Estatal de Desarrollo, que marcará el rumbo exacto de nuestro Gobierno. Gracias a la participación de especialistas, académicos, deportistas, empresarios, hemos recogido tus propuestas y recomendaciones emanadas para esta Administración. Pronto haremos la presentación oficial y tendremos un plan de desarrollo que es de todos. Vayamos hacia adelante para alcanzar ese estado de bienestar y el orgullo al que aspiramos. Un Estado en unidad, integrado en sus regiones, donde lo más importante de Coahuila, su gente pueda desarrollarse plena y feliz. Redoblemos el paso. Construyamos juntos el futuro de Coahuila, con esperanza, con voluntad, pero sobre todo, con un trabajo decidido, fuerte Coahuila es.